La idea es que no se juzguen, que no se juzguen feminicidas, es decir, que no haya muertes de mujeres por feminicidio. Para llegar a ese concepto tienen que establecerse condiciones muy importantes de coordinación policiaca, de atención, del 911, de todo lo que son las áreas de auxilio que la mujer tiene.